La lengua muy eficiente Una lengua muy eficiente, no deja ni gota Científicos de la Universidad de Brown han descubierto que una especie de murciélago utiliza el flujo de la sangre para reformar la lengua mientras se alimenta Esta acción dinámica y rápida hace que la lengua haga una limpieza efectiva de néctar, tanto así que podría inspirar nuevos diseños industriales Un estudio realizado en Proceedings of the National Academy of Science describe la desconocida tecnología que emplea el murciélago glosophaga soricina La punta de la lengua, formada por varios pelos absorbentes, se vale del flujo sanguíneo para absorber hasta la última gota de néctar de una flor En otras palabras, la lengua cilíndrica del murciélago tiene una malla de fibras musculares que se contraen para que la lengua se vuelva más delgada, pero más larga, lo que hace que se extienda hasta el fondo de la flor El descubrimiento informa de que es la misma contracción del músculo, provocada por los cambios en el flujo sanguíneo, lo que hace aprovechar al máximo el néctar Cuando la sangre se desplaza hacia la punta de la lengua, los pelos absorbentes permanecen perpendiculares al eje de la lengua En su estado erecto, no solo añaden área de superficie, sino también anchura, convirtiendo a la lengua en un dispositivo altamente eficaz en la recolección de néctar Toda la extensión y retracción de la punta de la lengua se produce en un octavo de segundo Suspendido en el aire requiere de mucha energía, por lo que los murciélagos se alimentan de néctar con gran cantidad de calorías para que el esfuerzo valga la pena Los científicos conocían la existencia de estos pelos absorbentes antes de este trabajo, pero se pensaba que eran tan pasivos como los flecos de una fregona Pero recientes descubrimientos de otros científicos en la mecánica de la lengua del colibrí les llevaron a tomar una mirada más cercana a la forma de la punta de la lengua de los murciélagos y de qué manera está involucrada en la recolección de néctar No se sabe con seguridad si otros murciélagos que se alimentan de néctar también tienen la lengua de aspecto similar Otras especies, como las abejas, emplean diferentes medios rápidos de modificar la lengua para mejorar la alimentación de néctar Cualquiera de estos diseños altamente evolucionados, según especulan los autores, podría inspirar el desarrollo de algún tipo de tecnología ¡Suscríbete al canal!